Estamos iniciando la semana de la cerveza artesanal y por eso se está preparando por supuesto Antares con un montón de actividades para toda la semana. Exactamente, bueno como todos los años se festeja la semana de la cerveza artesanal a partir del lunes 17 al 23 de septiembre todos los años. Bueno, Antares tiene varios eventos para que la gente venga a disfrutar, a conocer. Bueno, nosotros arrancamos la semana con una experiencia de maridaje que consta en que la gente venga, conozca cervezas, comidas y aprenda a maridar un poquito. Eso es a cargo de un compañero de trabajo que es el embajador cerveciero del local. Bueno, son cupos limitados, se anotan mediante la página hasta 10 personas y se hace todos los martes con cervezas y comidas diferentes. Después sigue el miércoles esto, ¿el miércoles con qué? El miércoles, bueno lo que tenemos es una cata de cerveza, estamos invitando a todos los conbrugues de Tandil, de la zona, de quien quiera venir a participar. Es cerveceros caseros, tienen tiempo hasta el miércoles a las 19 horas. Ahí después de las 19 horas ya hacemos la cata con el embajador cervecero. Bueno, los tres ganadores, esas muestras van a la fábrica, se juntan con todos los ganadores de todas las cervecerías antares del país y ahí se hace otra cata por mediante los dueños de la fábrica y de ahí salen los ganadores. El jueves seguimos con juegos, tenemos varias opciones, tenemos varios yenga, juegos de dardos, el péndulo. Tenemos varios juegos, tenemos también cata de cervezas ciegas. Bueno, eso se va a hacer entre las mesas también con el embajador cervecero, con los mozos, con todo. Así que va a ser una noche de juegos espectacular. Y obviamente estamos recibiendo la primavera, que ahí vamos a seguir el viernes con el lanzamiento de la nueva carta. También lanzamos la nueva cerveza de estación, que es La Caravana, es una cerveza muy rica. Después para ya ir terminando con esta semana de la cerveza artesanal, va a haber cocina también. Cocina, sí, tenemos cocina. Bueno, seguimos, eso va a seguir el domingo. Vamos a tener una cocción en vivo de cerveza a cargo de, como dije hoy, el embajador cervecero, que es Lucho. Es para cerrar la semanita. Bueno, invitamos a toda la gente que venga, que quiera aprender. Puede ver, la cocción arranca a las 7 de la tarde, finalizaría a eso de las 2 de la mañana. Y bueno, esa cerveza, no sabemos todavía bien el estilo que vamos a hacer. Y después les vamos a ir informando cuándo la vamos a dar a los clientes para que la tomen y la prueben, la cerveza que se hizo. Galo, muchísimas gracias, muy amable. Gracias a ustedes, chicos, por estar.